El valor del papel que tiene el pronóstico de la base historia, lo que es un símbolo que nos hizo una prueba de la nación, y sobre todo el significado pronóstico terapéutico, el seguimiento a largo plazo. A manera de introducción, recordemos simplemente que el símbolo es una pérdida súbita de la conciencia de corta duración o de corta duración espontánea. De acuerdo a los estudios parámetros, se considera que aproximadamente el 3% de la población general tendrá una eficiente de símbolo en el curso de su vida, si bien en la mayoría será un caso habitual, y muy pocos necesitarán atención médica o incluso no la solicitarán. En cuanto a la incidencia, es un primer evento de símbolo que se considera de acuerdo a los estudios que es de alrededor de 6 por cada mil pacientes por año de semanal. Y de todos los enfermos que ya tienen una primera edición de síncope, aproximadamente la tercera parte tendrán una recurrencia sintomática. Dentro de la fisiopatología, señalemos que el símbolo se debe esencialmente a una disminución crítica del flujo sanguíneo cerebral secundaria a hipotensión severa y o radical. Y esta disminución crítica del flujo sanguíneo cerebral se debe a una falla de la historia de los mecanismos autoreguladores que mantienen el flujo sanguíneo cerebral a un nivel óptimo. Hablemos entonces del concepto de presión y perfección cerebral que está dada por la presión arterial media sobre la presión intracarabial que es de alrededor de 70 a 100 milímetros de altura y que es más o menos en un bral de 70 y 80 de presión sistórica para que ocurra esa pérdida de la presión. Los símbolos de reflejos neuralmente mediados son la causa más común en la población general. Los símbolos neuralmente mediados en términos generales comparten ciertas características o fisiopatológicas que les son comunes. Notablemente la diferencia es los factores que las desencadenan y por otra la forma en la que el sistema nervioso autónomo procesa esas señales. Dentro de los símbolos de reflejos neuralmente mediados es el más común es el símbolo vasovagal, más o menos en el 80% de los casos seguido del símbolo del seno perotírico. El símbolo vasovagal es parte de un tipo heterogéneo que se llaman transformos de intolerancia autostática como son la taquicardia postural autostática o la hipotisón postural que se pueden identificar a ser un diagnóstico de evidencia que se han conocido con la prueba de falencia. Recordemos que aproximadamente en más del 85% de los casos o alrededor del 85% de los casos el diagnóstico de etiología del síncope puede ser hecha simplemente con bases absolutamente clínicas cuando es un interrogatorio bien llevado y profundo sobre todo de tipo cardiovascular y descartar la patología de los frecuentes. La prueba de inclinación inicialmente fue desarrollada para estudiar lo que se convirtió en el 60% de la triunfología del símbolo. los dos primeros casos de los casos de la proしまía que se puede presentar Gracias.